Música Ay, tú fuiste conmigo, confidante y bueno Yo vi de ver lo que te había pasado Ya vamos de los motivos de infierno Yo te busqué los cosas de mirado Ya vamos de los motivos de infierno Yo te busqué los cosas de mirado Música Ay, Horacio, no quiero nada Oye, que afuerte Música Aguas limpias, oca, agua es cualquiera Tiene revuelta y lloras como yo Música Aguas limpias, oca, agua es cualquiera Tiene revuelta y tristes como yo Lo que murió cielo, le destruyó la river El lindo paisaje desapareció Lo que murió cielo, le destruyó la river El lindo paisaje desapareció Música Ay, tú fuiste conmigo, confidante y bueno Yo vi de ver lo que te había pasado Y hablándome por motivos de infierno Que te busqué los cosas de mirado Y hablándome por motivos de infierno Que te busqué los cosas de mirado Música Música Ay, por qué no me lo creas, compadrito Le dije que no Por qué no me lo creas, compadrito La dejé llorar Y por qué no me lo creas, compadrito Le dije que no Por qué no me lo creas, compadrito La dejé llorar La dejé llorar Y es que ya no lo sabía Que a mí el dolor me mató Cuando me dejó pedando Yo sufri de mi agonía No llore, pero está grande Mi corazón se quedó Y ahora que quieres volver, compadrito Le dije que no Y ahora que quieres volver, compadrito La dejé llorar Música Y ahora que quieres volver, compadrito ¡Gracias! Héctor Roque Ocampo Oye Ranguerrao El Benito Nelson Acuña Padea Es una mujer buena, pura compadre Dígale que sí Es una mujer buena, pura compadre Haga como yo Es una mujer buena, pura compadre Dígale que sí Es una mujer buena, pura compadre Haga como yo Y es que ya no lo sabía Que a mí el dolor me mató Cuando me dejó ganando Yo sufriendo en mi agonía No llores pero sangrando Mi corazón se quedó Y ahora que quiere volver compadrito Le dije que no Y ahora que quiere volver compadrito La dejé llorando Y ahora que quiere volver compadrito Le dije que no Y ahora que quiere volver compadrito La dejé llorando La dejé llorando Y ahora que quiere volver compadre Hay que llegar, pura compadre Música